Eso, vamos, vamos, marchando, marchando, eso, vamos, vamos, marchando Usted también, eso, vamos, vamos, marchando, marchando, eso, eso, vamos Y el público con los palmitos arriba, eso, vamos, eso, vamos Eso, vamos, marchando, marchando como los soldaditos, eso, vamos Eso, señales Vamos, vamos las manitas, eso, que se van a ver, los soldaditos, atención Atención, puño en la frente, puño en la frente, pulgar arriba, pulgar arriba Eso, vamos las palmitas arriba, eso Atención, puño en la frente, pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba Eso, vamos, va muy bien, atención Atención, puño en la frente, pulgar arriba, coda atrás, coda atrás, cuello en la oreja Eso, vamos, eso, que se escuchen las palmitas, eso, vamos a ver primero los más animados Atención, puño en la frente, pulgar arriba, coda atrás, coda atrás, cuello en la oreja Ponto de vieja, foto de vieja, foto de vieja Atención, puño en la frente, pulgar arriba, coda atrás, cuello en la oreja, foto de vieja Ponto de vieja, parte pingüino, parte pingüino Eso, ya viene la última, muy bien, atención Atención, puño en la frente, pulgar arriba, coda atrás, coda atrás, cuello en la oreja Ponto de vieja, foto de vieja, parte pingüino, lengua afuera Y fuertes los aplausos